Todo marcha bien, territorio Cheyenne Mis amigos, el día de hoy vamos a grabar esta pick-up Chevrolet Cheyenne 1989 y medio Ya con cajón de lámina que estoy seguro que a todos los amantes de las camionetas y pick-up Chevrolet Les va a gustar Bienvenidos a su casa, a su canal amigo Cazadores de Clásicos Donde estas hermosas joyitas del pasado que nos traen tantos recuerdos, tanta nostalgia y tanto placer al visualizarlas Les damos vida Mis amigos, vamos a ver este hermosísimo ejemplar Mis amigos, gracias por acompañarme en un video más aquí a Cazadores de Clásicos Donde siempre buscamos la nostalgia sobre ruedas como del lugar Siempre compartiendo cosas bonitas, cosas interesantes Como esta pick-up Cheyenne 1989 y medio Muchos de ustedes lo saben, pero para los que no, 89 y medio Porque más o menos como en abril empezaron a vender las pick-up Cheyenne Ya con cajón de lámina Era un cajón mucho más bonito, miren Una curva mucho más La otra traía una línea Y sobre todo el cajón de madera Y esta, miren, esta curva es un trasero que de verdad como se disfruta acariciar Miren, que bonitas curvas de esta camioneta Que bonitas curvas, que curvas y yo sin freno dicen Y sobre todo la tapa, la lámina Ya con este aluminio que por cierto Era muy bonito Con su firma Chevrolet En la parte de ahí, en un costado Cuando las 89, las primeras decían Chevrolet en todo Que era muy bonito cajón No digo que no, puesto que la 88, acuérdense Es una de las que me gusta mucho Y traía esa tapa Pero en el 89 y medio Ya empezaban a salir las Cheyenne con lámina Y eran muy aceptadas En los Estados Unidos siempre salió con lámina Pero aquí, no sé por qué Durante mucho tiempo se usó con madera De hecho, las fabricaban en lugares diferentes Acuérdense que las color rojo Es de mis favoritas Son las que más Porque por ahí unos vecinos tenían Sus buenas Cheyenne Pero cuando llegaba la color rojo Con los rines enki de bolitas Wow Yo como niño Como puberto Soñaba con una camioneta así Y afortunadamente, miren Hoy tengo la fortuna De ser el medio De quien les puede traer Todos estos bonitos ejemplares Hasta sus ojos El frente es muy bonito De estas pick-ups La 89 La que trajo La última que trajo Esos topes Que son muy bonitos Mucha gente busca La clásica de clásicas Que era la 1991 Que estoy de acuerdo con ustedes La moldura de la 91 Con el tope aquí en la parte de delante Era muy bonito Esta está muy completa Es una camioneta Es un muy buen ejemplar Trae 7000 kilómetros Ojo Ya segunda vuelta Pero aún así Es un kilometraje Muy muy aceptable Como pueden ver Miren 89 Trae sus micas Originales En sus cuartitos De las luces de abajo Y miren todavía Que claritas Y que completas están Igual su parrilla Emblema Chevrolet Miren muy bonito Su emblema Aquí en la punta La siguiente generación Ya no lo usó El spoiler Que le da un toque Muy 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 bonito Su spoiler original Ahí en la parte de abajo Y miren Vengan cazadores Párense aquí Y vean Que bonito ejemplar En el puro parado Se ve si el caballo Es fino Decía mi abuelo Vean que bonita Que bonita estampa De esta camioneta Estas camionetas Mis cazadores Es una de las que Más Con las que empezamos Aquí en este canal Hace muchos años De estas Yo comercializaba bastantes Se fueron acabando Con el tiempo Se fueron escaseando Extinguiendo Y ahorita son Como siempre les digo Dinosaurios Porque se han extinguido Ya son muy pocas Las que quedan Han susvistido Eran vehículos de trabajo Pero esta Cheyenne Cheyenne Era un vehículo De lujo Tenías un vehículo De trabajo Pero al mismo tiempo Traías un vehículo De super lujo Venían eléctricas Algunas automáticas Los asientos Su tela Tan lujosa Sobre todo Todos sus detalles En las puertas Como dice un buen amigo Eran unos palacios Por dentro Esa línea cara blanca Tan clásica De estas camionetas Por cierto Aprovechando Fíjense Esta trae sus Maxis Nuevecitas Esta es la Maxis No es que le haga Favor a la marca Pero es una de las más bonitas El dibujo es muy bonito Mi Maxis no me paga Pero yo se la recomiendo Al costo Como siempre Y sobre todo Miren la medida Porque mucha gente Me pregunta Que medida lleva Gabriel La 235 75 15 Esa metal Es la que lleva No hay otra 235 Ancho 75 de alto 15 El diámetro El diámetro Del rin De esta Sus cuartitos cromados Eran muy bonitos Su copa Cromada también Y su emblema Chevrolet El filete En línea en pintura Del rin También le da un toque Muy especial Los ingenieros Sabían lo que hacían Hacían bien su trabajo Y sabían que cada detalle Era Muy bien aplicado A estas carrocerías De estas camionetas De lujo Que eran las Pick up Cheyenne Arcos de salpicadero La moldura lateral Miren que conservado Trae El aluminio De la cabina De la parte de atrás Es el original Restaurado Las veces que quieras Original Solamente una vez En la vida Y miren que completo está Igual el aluminio De su ventana trasera Que era abatible La luz de cortesía Para la caja Todavía muy blanca De que esta camioneta No ha tenido Mucho Mucho Mucha exposición Al sol Su cajoncito Miren muy compacto Ya trae baño De pintura Igual que toda la camioneta Muchos van a preguntar A ver Traen la duda A ver Gabriel Es su pintura original No Esta camioneta Ya se le dio un baño A puerta cerrada Pero era una camioneta Que valía la pena Porque Ya traía un poquito Quemada del sol En algunas partes Solamente Porque en otras El sol le hizo los mandados Y ahorita Para muestro un botón Ahorita que vean El tablero Que completo está Miren la línea De su caja Ni siquiera pandeada Está Esta parte de aquí Que siempre recibe los golpes Miren bien completa O simplemente El estado De la tapa De esta camioneta Pintura De la mejor Tiene pintura Para muchos años El sonido clásico De la lámina Que ahorita Las camionetas De ahorita Ya no tienen Miren El cromo original De la defensa Más de 30 años Y miren Todavía tiene aquí Su calcomanía Esta fue comprada Inicialmente Autos y camiones De Aguascalientes S.A.D.C.B. Su placa Por ahí De Pemsa Que eran los Encargados De fabricar Estos cajones Para estas picapes Sus pasamanos Que le dan Una línea Fíjense que yo Las veo sin pasamano Y no tienen idea Como Pide a gritos Una camioneta Que le pongan Sus pasamanos Es Parece mentira Pero un detalle Tan pequeño Como los pasamanos Ayudan a que le den Más línea A estos vehículos Tiene un pecado El pecado de Oyuki Eso sí Es lo único Que esta camioneta La esmerita Del interior Porque miren Cazadores Vámonos aquí abajo Su alfombra original Y miren Muy completa Está veniendo Un color tinto Más oscuro Su tapete de plástico Tipo de la época Vean estos detalles De las tapas De aquí de puerta Muy completos Mucha gente Va a tener curiosidad Incluso por si está a la venta Creo que si la van a poner A la venta Entonces vámonos Adelantando Y les voy compartiendo Cómo está Esta parte de aquí Sus jaladeras de puerta Sus chapetones Los cuatro muy completos Vean El increíble estado De conservación De la codera Aquí de la puerta Y sobre todo De la tela Con la que están forrados Sus paneles de puerta Su alfombra En la parte de abajo Los detalles Tipo madera Del interior Y así nos vamos Cristales verdes Pasen mis cazadores El pecado Que yo les comento Ahorita les digo El asiento Que se tapizó La parte de abajo Y no le pusieron La tela que llevaba Fue un error Pero bueno Ojalá En el futuro Se pueda corregir Vean el estado De conservación Del tablero Paneles de madera Tipo madera Le ponían sus detalles Como si fuera Madera fina Y a eso Como las hacía Elegantes A estas camionetas Con todos sus cromos Y todavía Miren La leyenda En el tablero De equipamiento Cheyenne Vean el kilometraje 7000 kilómetros Solamente Una vuelta Dada 107 mil kilómetros Es lo que conserva Es lo que ha recorrido Este pick up Que si sacamos Para tantos años Es muy poco Es por eso El estado de conservación De ese tablero El estéreo clásico De la época Y en un costado Su control Para cambio de tanque Muchos de ustedes Saben que este fue El legado Que me dejó mi jefe Era un comerciante Establecido Presidente En algunas ocasiones De la cámara Este En cámara de comercio Sección especializada Que era La ACAO Una asociación De comerciantes De automobiles De occidente Mi jefe Pues era un Como les digo Era un comerciante Establecido Y eso era Después de una carrera De muchos años De estar muy enfocado Al gusto Por los autos Si, si, si Ok Lo económico Es muy importante El dinero Mueve el mundo Pero también Si tienes el gusto Y el amor Por los autos Créanme Se te va Se te va a ser Mucho más fácil Yo de chavo Llegaba a su negocio Que tenía Pues tenía Estas cartas Eran nuevas De algún modo Semi nuevas Perdón Y llegaba Y le prendía Estos radios Y ahorita Que lo veo Este Miren Le movía Todo acá Y alucinaba Ponía las músicas De la época En aquellos años Y alucinaba Que yo andaba En esa camioneta Por las calles Imagínense Porque traer Cheyenne Pues era como ahorita Ahorita Quien trae Una GMC O una Cheyenne Nuevecita Del año Créanme Que es gente Que Que si soltó Bastante billete Para traer Una supernave Como la son ahorita Ese tipo de pickups Pues lo mismo Era traer Estas camionetas Hace más de 30 años Traen su cielo Muy lujoso Estas traían Espejo de vanidad Para el copiloto Que era un detalle Que solamente Los autos de lujo En aquellos años Tenían Los Cutlass Oresport Los Cougar Coches así Ahorita Hasta el auto Más Más económico Del país O del mercado Traen detalles así Pero en aquel tiempo No era No era algo muy común Muy bonita La combinación De la pintura roja Aquí en el interior Como les digo Con todos estos detalles El tipo madera Que las hacían Unos auténticos palacios Vamos a escuchar Vamos a escuchar su motor Para que vean Todavía como tiene Su ronquidito original De Cheyenne Y antes de que se me vayan Pues si Miren Su tapicería original Muy completa Cazadores Aquí su Descansa brazo Híjole aquí No le dimos una sacudida Y fíenmela Por favor Fíenmela Siempre trato De compartir autos En muy buenas condiciones Muy limpios Por respeto Y agradecimiento Por esa preferencia Que dan aquí En Cazadores de Clásicos Somos 155 mil seguidores Y espero que sean Mucho más los cazadores Que se nos unan Y nos acompañen En estos viajes Por el pasado Donde nos deleitamos Viendo todas estas Bonitas naves Que si algo nos traen Es muy buenos recuerdos La nostalgia Sobre ruedas Acuérdense Y miren Su tapicería Está muy completa Pero le tapizaron Y saben que Lo único que tenía Desgastado Era esta parte de aquí Esto me lo platicó El dueño De esta camioneta Solamente esto Está desgastado Y la llevó Con un tapicero Y cuando menos Se dio cuenta Regresó Ya le habían tapizado Todo esto Y dijo Si no le gusta No se preocupe Más adelante Van a traer A que tapice No traen piel O en algo así Y yo le guardo La tela Pero les digo una cosa Esta tela Difícilmente La van a encontrar Después Vamos a ver el motor Miren los cristales 33 años Y todavía funcionan Los motores De los cristales eléctricos Me subo A estas camionetas Cazadores Y no tiene idea Los recuerdo Muchas gracias Honor a quien honor merece La suspensión Chevrolet Me le cuadro La suspensión Chevrolet Para mí es de las más suavecitas Mejor diseñadas Y duraderas Camionetas que va Sobre las nubes Y quien tiene Un pick up Cheyenne O un vehículo Chevrolet Sabe de lo que estoy hablando Y su motor 350 Turbo Fire Era un V8 Con un desempeño Que hacía vehículos Muy ligeritos Estas camionetas En cuanto tocabas El acelerador Vuelas Son camionetas Muy ligeritas A lo mejor Ford es más Resistente En cuanto a echarle Kilos Toneladas Carga Estos vehículos Son más Elegantes Los Cheyenne Aire acondicionado De planta Parte del equipamiento Cheyenne Una camioneta Que después de 33 años No deja una gota De aceite Ahí se ve la calidad De estos vehículos Miren su bastidor Todavía cuenta Con sus calcomanías Esta es muy clásica Las instrucciones De cómo usar El gato Que incluso Por ahí Lo trae Y en su lugar Tu recuperador De agua Pues Que les digo Una camioneta De 100 mil kilómetros Pero ahí Como pueden ver Todavía se le alcanzan Ahí Donde está la palanca Y la llave De tuercas Todavía trae Los quizazos Que le iban poniendo En planta En la línea De ensamblaje Esto es 1982 Trefectura de la agencia Tarjetón original Porque todavía En ese año Alcanzó Acuérdense En el 89 Se acabó El registro federal De automóviles Y ahí quedó Es un parabrisas original Cosa que le veo Punto a favor Y sobre todo Mis calzadores Es roja Es cuadradita Y es roja Y eso la hace Una camioneta Muy atractiva Miren Quien ha escuchado Ese ruido Saben de lo que estoy hablando Se disfruta Con tan solo Escucharlo Maquinita chévere Miren Su línea Muy completita Su cajón Bien cuadradito Todo y en su lugar Todos esos aluminios Y esos lujos Del interior El respeto De todos Pick up Cheyenne Y esos lujos 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 Por estos lujos Y esos lujos Y esos lujos Hasta luego.